¡Viva! 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 Producto de la protesta que acatan los transportistas de carga pesada, la vía evitamiento en una vez de la mañana del lunes lució bloqueada por varios camiones que se colocaron en medio de la vía en señal de protesta por el alza de combustibles. Ustedes entenderán y tendrán conocimiento que invertimos 3.000 soles y cobramos solamente 2.800 soles. Son 200 soles que se va la pérdida y más el mal estado de las vías, más la SUTRAN, más la corrupción que existe en el Ministerio de Transportes en cuanto a las licencias. Entonces ya nos vemos obligados a salir a hacer nuestra medida de lucha pacífica. Los diversos transportistas que se colocaron en la vía exigieron la intervención del gobierno por la crisis que se vive en el país. Los abusos en las carreteras, la SUTRAN, que es así hablando vulgar, es una entidad de salto de delincuentes. Ahora todos los ofrecimientos que nos han dicho desde parte de la central, nunca se presentan el combustible. Ahora la afectación de nuestros hogares, que estamos ahí, no, la pésima de los fletes. Gente que está lucrando, sí, está lucrando con decir que el transportista ha aumentado el precio de los fletes, pero los fletes siguen por los suelos y el transportista tiene que estar ahí prácticamente dando, como se dice, pena. Eso sería todo, gracias. ¿Van a continuar ustedes con este bloqueo? Exactamente, seguimos con la huelga nosotros. Los camioneros ratificaron que será de manera indefinida esta paralización y que solo se levantará si se llega a un acuerdo con el gobierno, por lo cual pidieron las disculpas a la población que se ve afectada. ¿Va a subir más y más y más? ¿Y a dónde vamos a llegar, señores? Queremos que nos entiendan y esto es un paro indefinido y un paro justo, señores. Nosotros somos transportistas que realmente trabajamos, no somos esos que están improvisando, señores, que vienen nosotros, somos los choferes que manejamos y que día a día nos ganamos un pan, señores. Entiéndanos, señores, por favor. Entiéndanos, señores.